Antonio Cuntada, Navihuana, Cocaine Mocor sube si la niñe Bandi be, bandi be do Mocor sube si la niñe Tu ma beuta cu ma fai Koko kolo si chen y mi na Fuku kabe son, ko be ma Nede do Nede zi Nete se gawa soni bandi ae goni Ayyalhamdulay a fang charabi Nene polon kono tu marfa china Nesun yalinto ee amena Sise a nebe mogo yara fode Mee mogo fode ee amena Sise a nebe mogo yara fode Nesun yalinto ee amena Sise a nebe mogo yara fode Nene milion soro Antonio Cuntada, Navihuana, Cocaine Mocor sube si la niñe Sise a nebe mogo yara fode Bandi be, bandi be do Mocor sube si la niñe Tu ma beuta cu ma fai Koko kolo si chen y mi na Fuku kabe son, ko be ma Nede do Nede zi Nete se gawa soni bandi ae goni Ayyalhamdulay a fang charabi Nene polon kono tu marfa china Nesun yalinto ee amena Sise a nebe mogo yara fode Mee mogo fode ee amena Sise a nebe mogo yara fode Nesun yalinto ee amena Sise a nebe mogo yara fode Nesun yalinto ee amena